hola chicos acá se me introducen un nuevo gameplay estamos con dustmall hola a todos hola hola una cosa el canal de dust va a estar en la descripción en una parte de la pantalla para que vayan incisos gran que es totalmente gratis estamos jugando en call of duty world war es decir el call of duty 5 que es un gran call of duty y estamos jugando un custom map de zombies que es el de los simpsons entonces vamos a ver si logramos completar el custom map que acá está el fin o por acá acá que vale 30 mil y pues nada más sobrevivir si aparte que el mapa está muy bien hecho o sea está un poquito o se podría ser un poquito fácil lo único que salen muchos zombies están muy rápido pero normal está como está normal se podría decir sí pero está muy bien buen el camuflaje del arma está bastante entretenido pues de esta arma si yo pensaba que la de la caja y también lo iban a tener pero no sí pero pero no sabemos cosas porque pues tuvimos un fail pero pues ahora no hay más pues abrimos como cuatro puertas y ya o doble puntos esas son las últimas creo que si esto es el último quiere decir abrir puertas habrá tenga que más uy es a ver aquí hace que los tenga todos es eso no di un uy casi muero yo mate el mío puy sí hay un montón ya ok entonces aquí está la cajita déjame ver primero la ventana sí 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 está que está abrimos como es una réplica de la casa de los simpson está bastante entretenido sí Me salió la MP40 Bueno, pues para hacer puntos Sí, pero qué Los comandazos estos Sí, los abrazos Sí Yo siempre muero por eso Sí Pero yo ni siquiera sé para qué lo acuchillé Porque estaba súper lejos de él Hay un insta kill por si acaso Si lo quiero escoger ya ¿Cómo quieres? Me salió la push o la PPSH Ah, esa sí es buena Sí, hace puntos muy rápido Y creo que me la dieron mejorada Si no estoy mal ¿Mejorada? Sí Ah, perdón, apuñalé Ah, no, no importa Un recargar Un município Sí, dale Dice la coña A mí no me había dado cuenta El cuchillo también está Está como con los Simpsons ¿Con Flav? Ah, sí, está como amarillo Sí Ya no hay más zombies Oh, aquí están Ok, ah, sí Voy a abrir Ah, no, no tengo Acá está la speed cola Y la electricidad Y acá el quick revive Sí, y aquí está el poder Aquí, con el speed cola Sí Ok, pero primero me compré Una cajita más Para cuando vengan los perros Y eso Sí, para asegurar Sí Listo ¿Compro una puerta? Ah, pues si quieres ¿Tienes arma buena tú? Ah, sí, sí, tiene la PPSH Ok Ok Compré la puerta Ok, después de esta ronda Voy a abrir el poder Listo Por lo menos me dieron la MP40 Que con eso se hacen muchos puntos Muchísimos Sí, hay más como un por dos Mira Me encerraron A ver, me pongo de este lado Que aquí ya no sale más Caboom Lo malo de los custom Es que no ponen el caboom Cuando hay por dos Uno no tiene los 800 Sí, solo te dan 400 creo Sí Ok, entonces ahora Ya que saqué mucho dinero Pero ahora voy a abrir esta puerta Listo Mira, y sabes cuando se vayan Todos los zombies Para coger el caboom Ah, ya Listo Ahora tomo el custom Para más platica Ok, aquí hay un Un... ¿Cómo se llama eso en español? Se me olvidó Un instant kill Ah La muerte rápida Esa no sé Pero... ¿Comprarlo? No, no, lo tomo ahora Ah, que empiezo un ching la ronda Ya Ahí está Este juego La verdad es que tuvo Tuvo un... Uno de los mejores juegos de Activision Pues para mi gusto Sí, porque creo que es el único Que han dejado Que te dejen utilizar mods Y cosas así Sí Aunque ahora yo vi un video Como que ya Ya están hackeando El... ¿El Black Ops? El Black Ops No, el Black Ops normal Ah Le están dejando Pero pues... Bueno Hay que dar una munición máxima Ok, cuando puedas recargas Listo, ya Ok, entonces ahora déjame ir abriendo Listo Bueno Ok Ok Ok, vamos a abrir aquí arriba No me lo puedo creer Ah Antepasó lo mismo que a mí Sí Sí Mi abrazo Ay, uy, uy Uff Saliendo Este es el último Ah, pero vamos a matarlo Sí Ok, perfecto Todavía no sabemos dónde está el... El Juggernaut, el Titan No, no sabemos Pero yo creo como que está del otro lado de la calle Porque yo veo que se puede cruzar y todo Sí Los perros Uy, ok Yo me voy a poner en esta esquina de aquí Listo ¿Te dieron el arma mejorada? Oh, no Pero tengo por lo menos otra ligera me dieron Ah, bueno La tuya está mejorada ahora Eh, sí ¿Cómo la consigues mejorada? No sé, yo solo compro y ya Y es la PPSH mejorada Que me mata Eh, sí, la PPSH LOL Ojo Te viene uno Nooo, estoy recargando Ay, no tengo balas Falta uno, falta uno Ay, se me acabaron las balas, justo Estoy tanto con la pistola No, me va a matar Uff Bien, bien, bien Uff Uff, estaba rojo ya Uff Menos mal Que dos mordidas y un... No muere Yo ya recargué por si acaso Ok, espera que estoy recargando la ligera Ya Ahora sí Entonces ya después de esta rota vamos a ir abriendo un poco más de puertas Sí, sí, sí Toca expandir Dale, ok, ahora Ah, qué malo, aquí no dice el contador de zombies Ah, no Ah, no A ver, lo único que no me está gustando mucho del mapa es que los spawns son medio locos Sí, aparecen en muchos lugares Sí Uy, insta kill Ok, perfecto, ya aquí con esto pasamos de ronda fácil Ok 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 Ok, tenemos que dejar uno Ah, me trae de la mate Bueno, abramos las puertas posibles Sí, dale Ya voy para acá arriba a abrir Voy a abrir Ah Ahí está A ver, arriba Ah, aquí está el pack a punch Doble tiro Deberíamos ir ya para abajo Uf, uno como que se pierde con los colores, ¿no? Sí Pues sí, ya encontré el pack a punch, está allá arriba Ah, listo, vale 5 mil, ¿no? Sí Bueno, creo, no lo vi, pero supongo A ti te van casi todos los zombies Sí, porque me vienen por la puerta también Sí Sí Nuestro respawn es... Uy, 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 uy Si quieres, me dices si lanzo una granada, yo no sé Ah, ahora está bien, espera Ok, creo que queda este Doble, doble puntos Tira una granada, a ver A ver La tiré Un lol, estas granadas no rebotan Atrapa la... Ok, listo Espera, ahora vamos a coger el x2 De que se vaya y matamos a los colores Ok, hay que dejar el más lento ¿Cuánto crees que es el más lento? Ah, mata a ese blanco tú Este Ajá Ok, ahora me puedo mover Debo abrir puertas Ok, entonces el pack a punch está aquí De este lado Y aquí no hay más nada, creo, ¿no? No, acá está el pack a punch va a abrir esta puerta Hay un baño ¿Cuál abrirse? Vea, 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 vea Vea la ducha Deja, a ver, espera La ducha Acá está el cuarto de Krusty El cuarto de Lisa ¿Dónde está la ducha? Sígueme Ah, ya vi el juggernaut Ah, pero aquí Sí La ducha Oh Ah, mira, esa no es una pieza No, ah, pensaba que sí Pero vi una cosa aquí arriba, déjame ver Sí, acá está, eh, Steel Hand Granade Ah, ni idea La voy a comprar Ok, déjame abrir más puertas ¿Dónde hay más puertas? Yo no sé, estoy buscando Cuidado, aquí está el zombi Allá abajo yo vi una puerta Pero tengo que esperar que el zombi salga de aquí porque Tengo que ahorrar para el... ¿Para qué? Yo creo que sí puede abrir porque ahí está el bar de Moos Sí, aparte tú no ves como... en la calle hay como... Las trampas, la trampa que tú activas Tienes que buscar también por las paredes porque no hay una puerta Sí, acá hay una puerta secreta Ah, ¿dónde? O no sé qué, en el cuadro, ¿dónde está? A ver, mi punto No entiendo en más inglés que yo, obviamente Ah, pues ya ni lo leí Pero le di, ya se abrió O sea, se abrió una puerta seguro en otro lugar Sí Oh, creo que sé dónde Sí, 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 era en la calle, ¿sabía? Sí, 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 era en la calle, ¿sabía? Ah, distinto, esto caerá Ok, pero aquí también yo vi que otra... Ah, estos colores... Sí, es un color muy rosa y no sé qué ha perdido Sí, aquí, mira, aquí yo abrí esa puerta, déjame ver qué hay más por acá Ah, no, este es otro lugar donde está la cajita Bien, en las paredes no hay nada, no No, ok Entonces, pasamos de rondita Vamos a ver qué hay por acá Ah, acá está Ah, aquí hay una trampa Sí, una trampa, aquí hay una puerta, creo Ok, la abro Oh, aquí está el Bowie El Bowie knife Doll Ok, mira, aquí hay un x2 que se compra Y... y un insta-kew Un insta-kew Creo que... pasamos de nivel Oh, pasamos ya Sí Acá hay para comprar doble puntos Hay para comprar bastantes cosas Acá hay una PPC-H Sí, una PPC-H Ah, ya la cared Ah, mira, tiene camuflaje de zombies ¿Cuál? Ah, sí Digo, de amarillo este Amarillo Como de oro Entonces, ya pasamos Eh, sí Claro ¿Dónde estará este? Una escalera, creo Sí, acá está Ahí está muerto Ok, perfecto Hacer otra vez S El garaje No, no se puede abrir el garaje Oh, ¿ya cuántos minutos llevas? Ya faltan 3 minutos Ok, perfecto Termina hasta el rondo y ya Ok, entonces vamos a... Ah, ya Ah, la PPC-H O sea, no mata tanto Pero para puntos Sí Bastantes puntos da Sí Yo estoy en la calle haciendo S Ah, no, te vas a quedar en la calle Ah, pues yo no tomo esto entonces Sí A ver... Después de esta ronda también te tiene que comprar Jogger, ¿no? Maxu Sí, claro Que acabo ahí... Sin protección y... Un puño me matan literalmente Sí A ver, aquí mato este Oh, verdad, se me había olvidado que la tienes arreglada Por razón mato tanto Sí, es que... La caja está rara Cabo mi munición Ah, munición, déjame recargar Y tengo el último, creo Sí, ese es el último Sí Entonces le tiro bomba Eh, si quieres, pero le... No, está muy ensangrentado Sí, creo que va a morir, pero vamos a ver A ver A ver Sí, coge esto Eh, ¿empiezas a grabar? Ajá A ver, te... Te voy a aparatos de grabar A ver, te... A ver, te...